Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar sobre un tema que inicialmente, por estar tan trillado, estuve a punto de obviar. Pero que debido a varias confusiones y desinformaciones que pululan por ahí, me vi tentado a aportar mi granito de arena. Además de que en toda regla es un tema digno de ser incluido en cualquier antología que trate sobre la antigua tradición secreta. Porque seguramente este grupo ha sido uno de los principales, si no el mayor corruptor de las tradiciones misteriosas. Ya que por primera vez nos encontramos con una sociedad secreta que utilizó el formato de los misterios menores y mayores para fines pura y exclusivamente políticos. Si bien en esta serie ya hemos visto grupos como los Batinilla o los Ismailitas que han tenido objetivos políticos, siempre habían sido secundarios o necesarios para fines relacionados con la religión o la espiritualidad. Pero en este caso es absolutamente lo contrario. Así que hoy voy a intentar desarrollar el tema de los Illuminati Bávaros tratando de no repetirles los datos y comentarios que ustedes ya han escuchado una y mil veces. Y que poco les ha ayudado a entender por qué esta orden de iluministas radicalizados fue tan distinta a otras. Qué trajo de nuevo y malo a las sociedades secretas y por qué influyó tanto en la formación del mundo en el que vivimos hoy en día. Ya que está íntimamente relacionada a sucesos como la revolución francesa, las revoluciones independentistas en toda América, las revoluciones europeas de mediados del siglo XIX y por supuesto a la caída de la iglesia católica y los estados pontificios. El famoso fundador de esta orden, Adam Wayhop, de alguna manera que desconocemos, pero fácil de deducir debido a su educación entre jesuitas, era conocedor de la existencia de las sociedades secretas descendientes de la antigua tradición. Y de acuerdo a las estructuras de estas, él y sus asociados procedieron a la admisión e iniciación de nuevos miembros utilizando un sistema de grados y secretismo piramidal muy conveniente para sus propósitos. Ya que la secta tenía ambiciones y objetivos políticos que eran mejor conservar en secreto. Inicialmente, su interés era tener un gran número de iniciados en todos los lugares posibles, pero especialmente en las clases más altas de la sociedad. Generalmente se describe cómo los métodos establecidos por Wayhop en el alistamiento de adeptos daban importancia capital a jamás revelar a los neófitos doctrinas que podrían alienarlos. Aquella vieja táctica desarrollada por los ismailíes, y que hemos descrito en otros informes, de hablar a veces de una manera y a veces de otra, siempre dependiendo de lo que el sujeto en cuestión estuviera buscando o predispuesto a escuchar. Tanto para los más manipulables, que necesitaban escuchar una historia de fantasía y de maestros de otras dimensiones, como para los más cultos e instruidos, que necesitaban un relato, si bien místico, más científico, racional o mínimamente coherente. Todo esto para que el verdadero propósito político que perseguía la orden siguiera siendo impenetrable y misterioso a los miembros de grados inferiores. Ahora bien, ¿cómo llegó el champú ismailita a este profesor bávaro? Bueno, según algunos escritores, a través de los jesuitas. El hecho de que Weihab hubiera sido formado por esta orden proporcionó a muchos el argumento de que los jesuitas fueron los inspiradores secretos de los Illuminati. Claro, el problema de esta teoría es que todo esto terminaría con la iglesia a la que pertenecían los jesuitas de rodillas. Aunque quizás tampoco fuera su idea original, en fin, hay teorías con respecto a esto para todos los gustos. Y por eso vamos a ir más allá, ya que como ustedes saben, la línea editorial del canal no es decirles lo que tienen que pensar, sino solamente hacerlos pensar. Robert Gould, en su libro Historia de la francmasonería, describe con detalles cómo Weihab tenía una implacable enemistad contra los jesuitas y de cómo éstos exponían sus intrigas constantemente. Pero también remarca lo que comentábamos antes, que Weihab se basó, por lo menos en cierta medida, en los métodos jesuitas de formación. Esto es reconocido incluso por el primer autor que escribió alguna vez sobre la conspiración Illuminati, el precisamente jesuita Agustín Barruel, que en su libro Historia del Jacobinismo de 1797 cita las palabras de uno de los Illuminati franceses más ilustres. El conde de Mirabó, que se refirió a Weihab de esta manera. Él admiraba, sobre todo, las leyes y el régimen de los jesuitas. El que bajó una sola cabeza hacía que todos los miembros dispersos sobre el mundo tuvieran el mismo objetivo. Sintió que podía imitar sus métodos, aunque sostenía opiniones diametralmente opuestas. También en ese libro, Barruel dice más adelante, Es aquí donde Weihab parece haber querido equiparar el régimen de su secta, al de las órdenes religiosas, y sobre todo a la jesuita. Esto por el abandono total de su propia voluntad y juicio que él exigió a sus adeptos. Y continúa, la enorme diferencia que se debe reconocer entre la obediencia religiosa y la obediencia Illuminati es que en todas las órdenes religiosas, los hombres saben que la voz de su conciencia y de su Dios deben ser aún más obedecidas que las de sus superiores. Muchos historiadores opinan que la acusación de que los jesuitas estuvieran detrás de los Illuminati ha emanado principalmente desde los propios Illuminati luego de su prohibición, pareciendo haber sido un dispositivo adoptado para cubrir sus propias huellas. Si bien esto debe tomarse como una teoría más, es cierto que nunca se han presentado pruebas determinantes en apoyo de su afirmación, excepto la educación jesuítica del primer Illuminati. Pero dobles y triples agentes hemos conocido de todos los gustos y colores, y una constante en el estudio de las sociedades secretas es que lo aparente y superficial es simplemente eso. Por poner un ejemplo, los jesuitas, a diferencia de los templarios y los Illuminati, fueron rápidamente reprimidos en 1773 sin siquiera la formalidad de un juicio. Como tampoco, nunca se les dio la oportunidad de responder a los cargos presentados en su contra, y al contrario que aquellas otras órdenes, sus estatutos secretos fueron sacados a la luz. Si nos ponemos más serios y nos basamos en lo documental, la única prueba que apoyó estas acusaciones fue la llamada monita secreta, o instrucciones secretas de la Compañía de Jesús, que se supone el código de instrucciones presuntamente redactadas por el quinto general que tuvo la Compañía hacia los distintos superiores de la orden, en donde recomienda los métodos que deberían ser adoptados para aumentar su poder e influencia mundial. Si bien es un documento muy interesante y contiene material que indudablemente fue compuesto por alguien que sabía del tema, ya desde hace tiempo se ha demostrado que es una falsificación. El marqués de Luchet, que no era para nada amigo de los jesuitas, en su Ensayo sobre la secta Illuminati de 1789 muestra el error de confundir los objetivos jesuitas con los de los Illuminati, y describe que si bien los dos estaban animados por propósitos similares, no era como aliados, sino como competencia. Frente a cualquier hipótesis, siempre el primer paso es buscar un móvil, un motivo. No tengo ningún interés personal en defender a los jesuitas. El que quiera saber qué opino sobre ellos no tiene más que ver el video que les dejo arriba a la derecha. Pero pregunto, ¿qué motivo podrían tener los jesuitas para formar o apoyar una conspiración dirigida contra todos los tronos de Europa y la propia iglesia? En fin, tampoco me quiero ir por las ramas en este punto, ya que hoy no venimos a hablar de jesuitas. En última instancia, si quieren que exponga en profundidad sobre la relación entre jesuitas e Illuminati, háganmelo saber en los comentarios porque tengo mucho material al respecto. Entonces, ¿de dónde además de esta fuente, me refiero a la jesuita, fue que Weihaupt encontró su inspiración? Es aquí donde tanto Barruel como el historiador Canteleu proporcionan una pista para ser tenida en cuenta. Por separado, ambos relatan que en 1771 un comerciante de Jutlandia llamado Colmer, que había pasado muchos años en Egipto y el cercano oriente, regresó a Europa en busca de seguidores para una doctrina secreta similar al maniqueísmo, pero que incluía una forma extraña de Kabbalah que había aprendido en Oriente. En muchas reseñas sobre estos libros, se suele identificar aquella tradición misteriosa como el sabateísmo donme. Y esto nos trae a cuenta, por la época y la ubicación geográfica, la figura de Jacob Frank. Y ya vamos a hablar de él y de otros personajes muy conocidos en relación a los Illuminati, pero no nos adelantemos. De camino a Francia, Colmer se detuvo en Malta, donde conoció a Cagliostro y casi provocó una insurrección en el pueblo. Colmer entonces fue expulsado de la isla por los caballeros de Malta y se dirigió a Avignon primero y luego a Lyon. Ahí hizo algunos discípulos y en el mismo año viajó a Alemania, donde fue conectado con Weihaupt por manos invisibles, porque reconozcamos que tal encuentro nunca pudo ser casual. Luego de esto, lo inició en todos los misterios de su doctrina secreta. Según Barruel, Weihaupt pasó cinco años planeando su sistema, combinando la estructura de los jesuitas y aquella doctrina oriental con otros sistemas de sociedades secretas. Este sistema, que imaginaba bajo el nombre de Orden de las Abejas, por motivos comparativos obvios, inicialmente sería bautizado como Asociación de los Perfectibilistas, y luego como Unión de los Iluminados y finalmente como Orden de los Iluminados de Baviera. Y el día de la fundación de la Orden, el 1 de mayo de 1776, Weihaupt asumió el liderazgo bajo el nombre secreto de Illuminatus Spartaco. Sobre aquel adiestrador, el comerciante Colmer, se puede decir que sigue siendo el más misterioso de todos los hombres misteriosos de su época. Canteleu sugiere que Colmer no era otro que Altolas, el maestro de Cagliostro. Sabemos que este Altolas no era un personaje imaginario. La Inquisición romana recogió muchas pruebas de su existencia, además de las confesiones de Cagliostro. Y a pesar de esto, nunca fueron capaces de descubrir su paradero o su verdadero nombre, ya que en determinado momento sencillamente desapareció. Es curioso notar que los ocultistas modernos, que atribuyen mucha importancia a San Germain o al mismo Cagliostro, no mencionan a Altolas, que parece haber sido mucho más notable, un verdadero superior invisible. Pero, una vez más, debemos recordar la regla invariable de las sociedades secretas. Los verdaderos autores nunca se muestran a sí mismos, y cuando estas sociedades salen a la luz, es porque o ya no son de utilidad real, o el superior invisible ya ha partido. Para conocer verdaderamente el clima real dentro de los Illuminati, hay dos libros muy interesantes, de los que pude acceder a fragmentos traducidos al inglés, cuyos nombres dejo en pantalla. Estos libros están basados en la correspondencia y los documentos de la Orden Illuminati que fueron incautados por el gobierno bávaro en las casas de tres de sus miembros, Franz von Swack, Johan Faber y Thomas von Bassus, y que fueron publicados por orden del príncipe elector. La autenticidad de estos documentos nunca ha sido negada, ni siquiera en aquel momento por los propios Illuminati. Franz von Swack, en particular, fue la mano derecha de Weihaupt hasta la llegada de Adolf von Nigge en febrero de 1778. Von Swack era un abogado que, aunque su título oficial era el de consejero de Estado, en realidad trabajaba como espía para el Estado bávaro. Un individuo con alto conocimiento en técnicas de espionaje. Entre las cosas que se saben de él es que inventó un archivero donde guardar información que podía ser destruida accionando una palanca, que desarrolló una fórmula de tinta invisible que se usa todavía hoy en día y que era experto en venenos. Ahora bien, en uno de estos textos, a mi parecer el más interesante, que su título en español sería algo así como Escritos originales de la orden de los Illuminati de 1787, encontramos al Illuminatus Spartaco, que era Weihaupt, escribiendo una carta al Illuminatus Caton, que era Bon Swack, donde le comentaba lo siguiente. Estoy pensando en desempolvar el viejo sistema de los Gebers y los persas. Para el que no haya visto nuestro capítulo sobre el ocultismo en el Islam, les cuento que los Gebers fueron una secta de la que Abdullah ibn Maimun reclutó a muchos de sus partidarios. Más adelante, Weihaupt continúa explicando a qué se refiere. La alegoría en la que deben vestirse los misterios y los grados superiores es la adoración del fuego y toda la filosofía pre-soroástrica de los viejos persas, que hoy en día solo permanece en la India. Por lo tanto, en los grados superiores, la orden se llamará la orden de fuego o la orden persa. También les puedo contar que, según estos documentos, los Illuminati utilizaban el calendario persa para referirse a fechas de forma secreta, donde el año comienza con el equinoccio de marzo, simbolizado en el 21 de marzo, y que tiene seis meses de 31 días, cinco meses de 30 y un mes de 29. Ahora bien, el calendario persa es, en realidad, el calendario caldeo, y en el hemisferio norte, el equinoccio de marzo marca el inicio de la primavera y el fin del invierno, cuando el sol entra en Aries y da inicio a un nuevo recorrido por la rueda zodiacal, es decir, un año basado en una referencia astrológica y no astronómica. No sabemos si Weihaupt sabía esto, pero si lo sabía tampoco le daría mucha importancia. Lo utilizaba meramente como una manera de codificar fechas. Y ya van a entender por qué lo digo. Principalmente porque esta pretensión de su orastrismo primitivo era tan impura como la posterior pretensión de cualquier otra forma de religiosidad, ya que, por lo que se puede saber de acuerdo a estos escritos originales de los Illuminati, ellos tomaron diversos elementos de misterios orientales como formato organizativo, pero su verdadero objetivo no eran para nada las especulaciones esotéricas, sino las intrigas políticas. Así, en el sistema de Weihaupt, la frasiología, las leyendas y el misticismo no jugaron un papel importante en primera instancia. Esto hasta que más tarde se propusieran infiltrar a la masonería, y entonces sí darían más importancia a este tipo de conceptos para atraer iniciados. Y este es un aspecto que generalmente se omite cuando se habla del tema. Inicialmente, el núcleo de la orden Illuminati era definitivamente ateísta en todo sentido, racionalista y puramente político, y de una política radicalmente subversiva, por supuesto, ya que su meta era destruir o dominar a la Iglesia y a todas las coronas europeas. En sus escritos, por cualquier forma de religiosidad, teosofía, ocultismo, espiritismo o magia, Weihaupt no expresa más que desprecio. Y tanto los mazones orientados al rosacrucismo como los jesuitas son vistos como enemigos de los que es necesario burlarse cada vez que se puede. Por consiguiente, ningún grado Rosacruz encontraba un lugar en el sistema de Weihaupt, a diferencia de todas las demás órdenes de la época que extrajeron su influencia de fuentes orientales o cabalísticas. Pero como dijimos antes, esto cambiaría cuando comenzaron a intentar infiltrar a la masonería. Cuanto más penetramos en su sistema, más evidente es que todas las fórmulas que tomó Weihaupt de diferentes fuentes religiosas, ya sea persa, egipcia, cristiana, simplemente sirvieron para disfrazar un propósito puramente material, un plan para destruir el orden de la sociedad existente. En uno de los estamentos redactados por Weihaupt, escribe, Resumiendo, todo lo verdaderamente antiguo en la orden era el espíritu destructivo que lo animaba y el método de organización importado de los misterios orientales. Por lo tanto, la orden Illuminati marca una etapa completamente nueva en la historia de las sociedades secretas. De hecho, el propio Weihaupt lo indica como uno de los grandes secretos de la orden. En otra carta, escribe esto a Bonsuac. Sobre todo, protege el origen y la novedad de la orden de la manera más cuidadosa. El misterio mayor debe ser inalcanzable, cuantos menos lo conozcan, mejor. Ninguno de los iniciados inferiores debe conocerlo, pero deberán vivir o morir por algo que creerán tan antiguo como Matusalén. Esta pretensión de haber descubierto un secreto antiguo de sabiduría fue una artimaña invaluable para la orden. El jesuita Barruel ha señalado que el gran error inicial de la iglesia fue identificar a la orden Illuminati como surgida de la masonería, ya que Weihaupt no se convirtió en mazón de la estricta observancia hasta después de haber fundado su orden. Weihaupt fue iniciado en la masonería en 1777 en la logia Teodoro del Buen Consejo, en Múnich, un año después de fundar su orden, y se lo inició en el primer grado, siendo que los grados superiores de ciertas organizaciones reciben grados equivalentes al de sus órdenes al ser iniciados, por lo que se supone que la orden Illuminati no era reconocida por la estricta observancia, es decir, por el rito mazónico alemán de aquel momento. A partir de su iniciación se centró en tratar de descubrir más sobre los secretos de la masonería para adicionarlos a su sistema, mientras que irónicamente, en su orden, decía ser el poseedor de un conocimiento superior. Tampoco es imposible, y personalmente creo que es más que probable, que Weihaupt fuera solo el agente de conspiradores más experimentados y de niveles más altos, cuyos objetivos políticos fueron disfrazados bajo un plan de reforma social y que veían en el profesor Bávaro un organizador lo suficientemente capaz para ser empleado en la realización de sus planes. Una sociedad como la de Weihaupt no podía existir sin determinados contactos y avales financieros. El historiador y nacionalista francés Henry Martin, en su libro Historia de Francia de 1833, resumió el sistema elaborado por Espartaco de esta forma. Weihaupt parecería haber convertido las bautades de Rousseau en una teoría absoluta, sin tener en cuenta la declaración formulada tan claramente por el mismo Rousseau sobre la imposibilidad de suprimir la propiedad y la sociedad ya establecidas, y propuso como fin de los Illuminati la abolición de la propiedad, de la autoridad social, de la nacionalidad y el retorno de la raza humana al estado en el que formaba una sola familia sin necesidades artificiales, sin ciencias y con cada padre siendo sacerdote y magistrado. Sacerdote no sabemos de qué religión, porque como Diderot y de Holbach no pareció creer en Dios alguno. De su doctrina surgiría naturalmente el ultra-hegelianismo alemán y el sistema de anarquía recientemente desarrollado en Francia, del cual la fisonomía sugiere un origen extranjero. Este resumen de los objetivos de los Illuminati es confirmado en detalle por otro individuo que se encuentra, por lo menos ideológicamente hablando, en la vereda de enfrente, el socialista y mazón del siglo XIX, Luis Blanc, uno de los pioneros de la socialdemocracia, cuyo símbolo, seguramente por casualidad, era una rosa, quien en un capítulo de Historia de la Revolución Francesa, volumen segundo, se refiere textualmente a Weihaupt como el conspirador más perfecto que haya existido. Como se imaginarán amigos, he dejado muchísimo material afuera por cuestiones de formato, porque es difícil hacer este tema visualmente atractivo, que es uno de los sellos del canal, y porque no sé si les interesa mucho. En caso que les interese, háganmelo saber en los comentarios y nos extenderemos un informe más, relatando qué ocurrió verdaderamente después de que Weihaupt se introdujo en la masonería alemana, quiénes fueron los Illuminati franceses, el enfrentamiento entre Illuminati y Rosacruces, o algún otro tema conectado. Como sea, espero que hayan podido ver un informe ligeramente distinto a los que suelen verse sobre los Illuminati. Les doy las gracias a los que me acompañaron hasta acá, que tengan un buen día dondequiera que estén, y miren con cuidado qué hay en la punta de sus tenedores. Suscríbanse que es gratis, activen la campanita para recibir contenido nuevo, y si hoy aprendieron algo, no duden en darle like y compartirlo. Hasta la próxima.